A un padre de familia le hago esta pregunta, su hijo es de los que se la pasa comiendo y pegado a los videojuegos. Precisamente para combatir la obesidad infantil están los parques interactivos. Aquí detalles. Evitar el sobrepeso infantil es el reto que tienen tanto padres de familia como instituciones educativas. Bajo este concepto, desde el pasado martes inició el parque interactivo, Juguemos a Estar Sanos. Este se encuentra dentro del parque fundidora. A los niños de 6 a 12 años de edad, les fomentan la activación física y les enseñan la buena alimentación. La meta es darle información a los niños sobre una mejor alimentación y la importancia de hacer ejercicio al aire libre, de mejorar su salud y de ir sembrando esta información desde que ellos son pequeños, para cuando logren ser adultos y tomar decisiones de alimentación, tengan bases sólidas para desarrollar una buena alimentación. Sin brindarles alimento dentro del parque, a través de explicaciones dinámicas, les muestran el daño que hace la salud comer constantemente frituras en lugar de frutas y verduras. Los niños tienen muy bien la información, tienen datos como la cantidad de calorías que deben de consumir, la importancia del calentamiento, la importancia del estiramiento, la cantidad de líquidos y qué tipo de líquidos pueden consumir, que son datos concretos de información. Cuando acaban el circuito, los niños sí lo tienen asimilado. Que la verdura, la fruta son buenas y la grasa no. Que debemos de comer sano. Este, llegando a la casa, este lo voy a pedir a mi mamá, este, comer pura fruta y verdura. ¿Y las frituras ya no? No. Pues mi hacha estar relleno. ¿Y más ejercicio? Este tipo de acciones son en conjunto con Secretaría de Salud, Educación y la Fundación Cricric. Hasta el día 12 de febrero estará al servicio de menores de 6 a 12 años de edad, en Plaza Maquinarias del Parque Fundidora, entre Nave Lewis y Pinacoteca. Los horarios son de lunes a domingo, de 8, 30 a 17 horas. El objetivo es que este parque regrese a Nuevo León para cubrir el mayor número de niños y fomentarles la buena salud. Con imágenes de Edgar Aguirre, Sara López, Noticieros Televisa.